La historia de Daniel Bond ¿Por qué un hombre debe estar sin esposa cuando le es posible comprar una mujer como esa? Oh, Efron, tú eres un hombre terrible. Pero hay algo que no debes olvidar. Ella es una sirviente, no una esclava. Te reto a que me digas cuál es la diferencia si estás pagando dinero por ella. ¿Dijiste que es joven? Sí, muy joven. Es una mujer muy espirtuosa. Oye, esa... Todo su tiempo, todo su tiempo, ya verás. Pero ella es una mujer, eso sí te lo puedo asegurar. La clase de mujer con la que un hombre sueña cuando estás solo. Oye, tú! ¿Quieres dejar de hacer ese ruido infernal? An airman said do to him, he'd quiver and he'd cry. But once he dipped the tanker, it was a sight to see. I'll swear he whipped a fella three times the size of me. So, lift the tanker high, my boy, lift the tanker high. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el sonido de tu voz. Por eso. No, es una razón. Ah, lift the tanker high, my boy, lift the tanker high. No me gusta el sonido de esto tampoco. No, Josh, no pelees con él. Te va a matar. Le he visto matar a seis hombres en peleas como estas. Yo no voy a ser el séptimo. No seas tonto, Josh. Tú deténme esto. Toma, guarda mi dinero. Oigan, oigan, oigan. Con la autorización de la corona, esta subasta está a punto de comenzar. ¡Atención! Esto sí que es una lástima, pero vamos a tener que pelearnos después. Ahora debo arreglar un importante negocio. Está bien, dame otra vez mis cincuenta libras. Y tú, no te vayas a ir de aquí, muchachito. No, no me voy a ir, gordito. Puedes darle gracias a Dios de que no tuviste que pelear. Sigue mi consejo y lárgate de este pueblo lo antes posible. Eso lo voy a tener que pensar. Sigue mi consejo y lárgate de este pueblo. Sigue mi consejo y lárgate de este pueblo. Veinte libras a la una, veinte libras a las dos, vendido al caballero por el término de tres años, cinco meses y tres días. Y ahora tenemos algo especial. Mira, ahí viene ella. Vean a ustedes. Se llama Sarah Wadsworth. Claro que no necesito decirles lo que es esta muchacha. Es fuerte, educada y muy bonita. Creo que te va a costar mucho dinero, Efron. Pues lo tengo, lo tengo, hombre. Y además de todo eso, ella se vende por el término de cinco años, dos meses y quince días. La venta empezará con veinticinco libras. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Solo treinta libras. ¿Hay alguien que ofrezca treinta y uno? Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Quién ofrece treinta y tres? Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Cuarenta libras. Cuarenta libras. ¿Quién dice cuarenta y uno? Muy bien. Entonces, cuarenta a la una. Cuarenta a las dos. Cuarenta y un penique. Cuarenta y una libras. El señor de cuarenta y una libras. ¿Quién ofrece cuarenta y dos? Cuarenta y uno a la una. Cuarenta y uno a la... Cuarenta y un libras y un penique. Cuarenta y dos libras. Y un penique. Cuarenta y cinco libras. Y un penique. Josh, ¿te has vuelto loco? Ese tipo me retó a pelear, ¿no es así? Pues esto va a dolerle bastante. Cuarenta y cinco libras y un penique. ¿Quién da cuarenta y seis? Cuarenta y seis libras. Y un penique. Josh. Oye, ¿tú le oíste decir que tenía cincuenta libras, no? Pues yo no pararé hasta que se haya gastado el último centavo. Cuarenta y seis y un penique. Cuarenta y seis y un penique. ¿Quién da cuarenta y siete? Josh, vas a acabar muerto. O con una sirvienta. O ambas cosas a la vez. Cuarenta y siete libras. Y un penique. Cuarenta y nueve libras. Cuarenta y nueve libras. Y dos peniques. Ay, maldito. Ya no tengo más dinero. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Lo mataré, sí. Déjenme. Déjenme. No, oigan, 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 un momento. Él dijo que tenía cincuenta libras. El barrigón me dijo que tenía cincuenta libras. No, si este es el mejor año que tenía. Si pensaba descansar, divertirme, tal vez comprar un trozo de tierra y nada. No tengo nada. Usted lo hizo por salvarme. Eso no significa nada. Yo lo hice como una estúpida broma y para darle una lección a ese tipo. Ni siquiera me fijé en lo que estaba comprando hasta que ya era demasiado tarde. Gracias a usted, ahora tendré que ir a poner trampas todo el invierno a congelarme de frío. ¿Ve usted esto? Es todo lo que me queda en el mundo. Será mejor que se los dé tan bien. Ahora váyase fuera. Está libre. Siento causarle tantos problemas. De veras lo siento. No, no fue culpa suya. Además, ya logró su libertad y eso vale algo. ¿Mi libertad? Yo acabo de dársela, ¿no? Sí, pero no la quiero. ¿Que no? No. No tengo un centavo. Ni lugar a donde ir. Bueno, no pensará quedarse conmigo durante los próximos cinco años. Sí lo pienso. Bueno, diantes, ¿pero qué es lo que quiere usted? ¿Que todo el mundo me tome por un estúpido? No voy a poner trampas en el monte con una muchacha sirviente detrás de mis zapatos. No seré ningún estorbo. Aprenderé a poner trampas. Uy. Sé cocinar y sé coser. Tendré sus cosas arregladas. No las quiero arregladas. No me venderá, ¿verdad? Claro que lo haría si tuviera un comprador. Oh, por favor, no. No lo haga. No sé cuáles fueron sus razones para comprarme, pero aquel hombre del cual usted me salvó... Yo me fijé como me miraba. Era algo horroroso. Siempre hay hombres como él, pero usted es diferente. Yo puedo ver eso. Usted es fuerte y bondadoso. ¿No lo entiende? Yo no quiero dejarle. Pues tenemos que encontrar una salida de una forma u otra. Tiene que haber una manera. Tiene que haber una manera. Tiene que haber una manera. ¡Gracias! ¿Cómo, cómo me encontró? Vine detrás de usted todo el camino. Ah, con que vino detrás... ¿Cómo pudo dejarme así? ¿Y qué es lo que esperaba usted que yo hiciera? Esta es la manera como yo vivo la mayor parte del año. Ahora creo que debe ser bien claro para usted que yo no necesito una chica sirvienta. Pero me tiene a mí. Este es un hecho que no puede ser refutado. ¿Y me va usted a seguir todo el camino hasta Bonsburn? Sí. Ah, ya lo ha decidido, según parece. Bueno, podría encontrar alguna otra razón que mencionar. Pero hay una que es muy simple. Soy su sirvienta y tengo el deber de seguirlo donde quiera que usted vaya. ¡Gracias! 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 ¿Lista para qué? Para seguir. Usted puede estar lista, pero yo estoy agotado. ¿Lo está? Sara, de verdad, de verdad, es algo único. ¿De verdad? Bueno, yo le dije que lo era, ¿no? Ahora, encienda un poco de fuego mientras vuelvo. ¿Dónde va? Voy a traer un poco más de agua. ¿No pensará dejarme otra vez? De tonto, iba a dejar todo mi equipo si pensara marcharme. Así que trabajemos. ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡George! ¡Rero! ¡George! ¡George! ¡Leficiente! ¡George! ¡Guárte al pin! ¡George! ¡George, DréAfter będą. ¡George! 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 ¡Ven! 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 Oiga, ¿por qué diablos tuvo que hacer eso, hombre? Bueno... No se ponga así. Quise decir que... Pude... ¡Ay! Pude acabar con él, pero... Será mejor que lo atemos. Se despertará en un rato y... Me estoy poniendo nervioso. Vamos a atarlo mejor. No, eso no es la vida para mí. No, eso no es la vida para mí. Voy donde quiero, hacer lo que quiero. Ahora es la vida para mí. ¡Ven! ¡Ven! No, eso no es la vida para mí. Voy donde quiero, hacer lo que quiero. Es la vida para mí. Voy donde quiero, hacer lo que quiero. Es la vida para mí. Es la vida para mí. ¿Algo huele bien? Ajá. ¿Conejo frito? ¿Conejo? No recuerdo haber cazado a un conejo. No lo hizo. No me diga que vino aquí y se entregó a usted para que lo friera. No. Lo agarré con un lazo. Y yo que le iba a enseñar a poner trampas. Es que yo aprendo pronto. Creo que sí. Según recuerdo, yo aún no he empezado a enseñarle. La cena está lista. La cena está lista. ¿Va a cenar? No es apropiado. ¿Qué no es apropiado? Que una sirvienta cene con su amo. No diga que no es apropiado. ¿Mi primer amo no me dejaba? Pues yo no soy su primer amo. No estoy de acuerdo con cosas como estas. Es más, yo tampoco soy su segundo amo. Yo le pertenezco. Ya deje de decir eso. Ustedes son un infortunado accidente en mi vida. Y ahora coman. Sí, amo. Oiga, ¿quiere dejar de mirarme? Me... me... me va a hacer perder el apetito. Pues, ¿cómo le miraba? Bueno... bueno, amor, sí... ¿Cómo voy a saber la forma en que me mira rubia Ladi? Ande, coma. Sí, amo. Mi nombre es Josh. Sí, Josh. Josh Clements. Sí, Josh Clements. Sí. Sí. Está bien. Me alegra que le guste. Sí. Y si un tipo no tiene cuidado. Esto puede acabar. Bueno, vamos, coma. Tenemos que irnos a la mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Vamos hacia el norte, pero queremos reparar nuestra carreta. Pasaremos un par de días aquí. Pues ahí, cerca de la herrería, pueden encontrar un buen lugar. Y estarán junto al pozo. Gracias, anciano. De nada. Anciano. Habrá notado que me quino el pelo. De nada. Hola, Josh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue, Josh? Muy bien. Oye, Bart, tenemos mucho trabajo y tú mirando a la muchacha. Esta juventud... Hola, Josh. El Cincinnati. Entra. Sí. Oye, es una sorpresa verte por aquí, Josh. Verás. ¿Y por qué? Creí que había terminado la temporada. Ya ves que no. Adán, por aquí. Está en su cabaña. Quiero hablar con él más tarde. Bueno, pues. Ahí lo verás. ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Tienes habitaciones? Solo una. Solo una? Una. Una. La tomo. La segunda mano izquierda. La puerta está abierta. No sabía que te habías casado, Josh. No me he casado. Es mi sirvienta. Le he estropeado todas las cosas, ¿verdad? Todavía no. Por eso quiero ir a ver a Daniel. Él me dirá lo que debo hacer. Pues, amigo Josh, tienes un pequeño problema. No veo el motivo de tu risita. Tiene su parte humorística. No veo por qué esa chica tiene que esperar afuera. Porque no quiero que se ponga a llorar y a lamentarse por cada palabra que yo diga. Pues es una descortesía. Puede que lo sea, pero yo quiero hablar con ustedes dos y tiene que ser en privado. No creo que esa sea una solución. Ustedes me tienen que dar una idea. ¿Qué esperas que te digamos? Hola. ¿Qué estás haciendo? Esperando. Mi nombre es Israel. El mío es Sara. ¿Te gustan las arigüeyas? Nunca lo había pensado. Son simpáticas. ¡Papá! Mira lo que encontré. Es una arigüeya muy linda, hijo. ¡George! Parece que ella está muy linda. ¿No quieres cargarla? Sí, pero más tarde. ¿Qué clase de chica es Sara? No lo entiendo. Sé que es joven y bonita, pero ¿cómo es ella? ¿Qué clase de chica es Sara? Pues... Es bastante lista. Trabajadora. La rubia funciona como funciona. ¿Le gustan las arigüeyas? ¿En serio? Israel, estamos teniendo una conversación entre gente mayor. ¿Quieres esperar un rato afuera? Aunque no quiera. Papá, ¿qué es Sara? ¿No es gente mayor? Sí, hijo. Lo es. ¿Entonces por qué tiene que esperar afuera? Israel, ¿ya oíste lo que dijo tu padre? Sí, mamá. Adiós. Adiós. Yo creo que lo que quieres decir es que sientes respeto por Sara. Yo no siento nada respecto a ella. Lo que ella siente respecto a mí, ese es el problema. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que me da mucha pena, pero ella está locamente enamorada de mí. Nunca he visto nada parecido. Si no fuera así, yo podría marcharme y dejarla plantada. ¿Cómo voy a hacerlo? No sé si hayas tenido esa situación con Rebeca, pero... no quiero hacerla sufrir. ¿Por qué no tratas de venderla? Lo único que tengo que hacer es mencionar eso y ella se hará pedazos en llanto. Oh. Entonces sientes algo por ella, ¿no? En cierto modo, puede ser, pero... nada importante. Pero no quiero ver a la rubia sufrir. ¿Estás seguro de que solo es eso? ¿Qué demonios tratas de insinuar, Becky? Está bien. Desde que tú llegaste con esa chica, Búnsboro está que arde en comentarios. No, ¡donde chismosos! Eso no es verdad, Josh. Hay mucha gente que está preocupada por Sara. No creo. Búnsboro es un lugar pequeño con ciertas costumbres y ciertas ideas morales. ¿Dicen que soy inmoral? Claro que no. Pero... tienes que verlo desde su punto de vista. Una jovencita, sin chaperona y viviendo con un hombre soltero. No creo que eso vaya a ser tolerado por mucho tiempo. Está bien. ¿Qué debo hacer? Pues esa es la razón por la que quiero saber lo que sientes por Sara. A mí me parece que solo tienes dos caminos. La venta o el matrimonio. ¿El matrimonio? Esa es mi opinión. Pero yo no voy a casarme con nadie. ¡Con nadie! Entonces, Josh, según mi parecer será mejor que consigas un comprador. Y rápido. Estoy ofreciendo a esta joven sirvienta, Sara Wadsworth, al mejor comprador. Yo la traje a Bonesboro porque ustedes me han demostrado tener un corazón gentil y bondadoso. Necesita trabajar en una buena casa para poder pagar su deuda de cinco años. Y yo les puedo asegurar que sabe hacer cualquier trabajo. Y como pueden ver, es fuerte, es educada y bonita. Esa pobre chica. Nunca creí que Josh hiciera una cosa así. ¿A Josh no le gusta? Claro que le gusta. Ahora, si quieres saber cuánto pagué por ella y en cuanto estoy dispuesto a venderla, se darán cuenta que lo único que me interesa de este asunto es encontrarla en una buena casa. Así que, vamos a poner una oferta inicial. ¿Una libra? Me parece muy poco. Si tuviera dinero, la compraría. ¿Eh? ¡Una libra! ¿Quién dijo una libra? ¿Una libra? Nadie la quiere. Vamos, Bart. No te metas en problemas. Abuelo, ¿qué...? Vámonos. No hay ganas de decirme que una libra les parece mucho. ¿Quién... quién va a hacer una oferta? Simon... Simon, ¿qué me dices? No me interesa. Pero piensa en la ayuda que sería para tu esposa. Es que todo, todo, todo lo haría sin necesidad de que... Matthew... Matthew, ¿a tu esposa le gustará? No tendrá que volver a barrer ni lavar tu ropa. Eso es exactamente lo que me gusta que haga mi esposa. Si no las mantenemos ocupadas, nosotros no descansaríamos nunca. Pero... pero prácticamente se las estoy regalando. Aquí tengo sus papeles. Yo pagué cincuenta libras por ella y... y solo... les pido una. Es que no entiendes que no queremos una sirvienta. Pero es que... Cincinnati... ¿Qué me dices tú? Tú no tienes sus razones. Tienes un negocio. No sería agradable tener una sirvienta que te ayudara. Alguien que hiciera todo el trabajo pesado. Prácticamente no tendrás nada que hacer. ¿No vas a decirme que es una buena idea? No lo digo. Bueno... Pero no voy a comprarla. ¿Por qué? Porque no me gusta romper el corazón de las muchachas jóvenes. Hasta un ciego podría ver que te quiere a ti. Y si tú eres honesto contigo mismo... tal vez descubras que tú también la quieres un poco. No es cierto. ¿Por qué todos están empeñados en decirme lo que debo o no debo sentir? Porque está escrito en tu estúpida cara. Por eso. Un momento. Cambiaré el sistema. Lo cambiaré. Voy a dejar que ustedes hagan las ofertas. ¿Quién quiere empezar? Oigan... 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 Oigan, no se vayan. No van a aparecerme ni un pelique. Oigan... No puedo entender nada. ¿Por qué no la llevas a Salem y la vendes allí? A aquel tipo te la compraría, ¿recuerdas? No, pero ese gordo... otro igual no. Y hoy... empiezo a creer que Sara te importa más de lo que quieres admitir. Pues sí, es lo que todo el mundo dice. Sara. Sara. Quédate con nosotros. Hasta la boda. Me van a casar. Sara. No pensarás salir. Solo iba a caminar un poco. Eso no es lo más seguro aquí para una mujer. No olvides que estamos en mitad de las montañas. Lo sé. No pensaba ir muy lejos. A donde Josh, ¿verdad? Extraño no estar con él. Sus amigos le están dando una fiesta, así que no molestaré. Eso está bien. Josh es un hombre con suerte. Ten cuidado. Salud, Josh. Salud, Josh. Salud, Josh. Es un mundo malo el que vas a dejar, Josh. Y uno bien ruidoso al que vas a entrar, ¿verdad? Sí. ¿Qué están diciendo? Es una linda y callada muchacha. ¿Verdad, Daniel? Sí, es muy callada. Todas lo son antes de la boda. Sí. ¿Estás bien, Bart? Solo pensaba, abuelo. Vamos a necesitar un poco de agua. La traeré en un momento. Bien. Aquí tienes, Josh. Oigan, no esperen que yo voy a cantar. Vamos, Gustavo. ¿Qué es una fiesta sin pura canción? Canta. Si a ustedes no les importa, estoy de humor para cantar. Vamos, Josh. El hombre siempre está de alguna clase de humor desde que nace. Así que elige una canción que encaje con el que tienes ahora. Suscríbete al sol. El hombre fue nacido para ser libre como el wind con los montes y los ríos y los árboles como su amigo para seguir un camino solo para ver dónde se termina un hombre no es un hombre sin que sea libre un hombre como el wind no tarry por mucho tiempo se termina en un momento como las palabras de una canción el amor es para algunos, pero el amor no es para mí yo soy un taster de honey, no un taster de bees un animal cagado es una cosa triste para ver por Dios en su sabiduría creó el libre y las manos de una mujer nunca me mantendrán porque un hombre no es un hombre sin que sea libre sí, un hombre fue nacido para ser libre como el wind con los montes y los ríos y los árboles como su amigo un animal cagado es una cosa triste para ver por Dios en su sabiduría creó el libre Buenas noches. Buenas noches. Yo... iba a traer un poco de agua. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si no les importa, saldrá a tomar un poco de ahí. Yo me tomaré otro trago. ¡No, no, no, esposa! Uy, ya me seguiste otra vez. ¿Verdad, rubia? Solo salí a dar un paseo. Qué casualidad. Ese paseo terminó aquí. Lo siento. A ver, te llevaré a tu caballo. No, 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 no. No, 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 no. Lo va a matar, mire. Levanta. No, no, no. ¿Qué pasó? Mi viejo amigo de Salen. Vamos a encerrarlo en la bodega, muchachos. No me encerra a este padre, George. Bert. Bert. Estás herido, hijo. Estoy bien, abuelo. ¿Está usted bien? Sí, estoy bien. Gracias. Ay, mi... ¿Te sientes mejor? Me sentiré mucho mejor si llenas eso. ¿Dónde está Sara? Está afuera, atendiendo a ese joven. Oye, ¿quieres llevarla a casa? Ajá. Bueno. Mira, Cincinnati, ponlos todos enfrente de mí y llénalos hasta el borde. Tengo muchas, pero muchas cosas en qué pensar. ¿Le duele? Un poco. Sí. ¿Sabe? Es extraño. Usted y su abuelo se van mañana. Es probable que no lo vea otra vez. Sí, es extraño. Bueno, ¿usted va a casarse? Sí. ¿Es un buen hombre? Sí. Sí, claro que lo es. Usted no lo escogería si no lo fuera. No. De todas formas, le deseo lo mejor. Gracias. ¿Cómo está, George? Sobrevivirá. Fue una gran acción. En verdad, no fui de mucha ayuda. No estoy de acuerdo con usted en eso, pero se lo agradecemos. Sara, ¿está lista para que la acompañe? Sí, lo estoy. Gracias de nuevo. Buena suerte. Fue un placer, señorita. Sara. Sara. Mi nombre es Bart. Bart Cooley. Gusto en conocerle, señor Boone. El gusto es mío. Oh, su chaqueta está rota. Bueno, no es nada. Yo se la coseré. No, no, no se moleste por mí. Puedo coserla yo mismo. No, no, de verdad quiero hacerlo. Además, debo hacer algo por usted y no solamente decir gracias. Le estoy muy agradecida por lo que hizo. Pues si de verdad quiere hacerlo. Por favor. Muchísimas gracias. Si puede pasarla a recoger en la mañana, se la tendré lista. Bueno, eso haré. Bien. Le veré mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Bart. Buenas noches, señor Boone. Buenas noches. Buenas noches. ¡George! ¡Te ves horrible! ¡Ay, qué tal! ¿Cómo te ves si hubieras pasado la noche en un árbol? ¿Dónde? ¿Qué estabas haciendo en un árbol? ¿Qué te pasa si te has pasado en un árbol? ¿Qué estabas haciendo en un árbol? No lo sé, pero cuando me desperté estaba allí subido. Te traeré algo. ¿Sabes? De alguna forma yo sentí la intervención de ese chico cuando ayudó a Sara anoche. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por él, mis problemas con esa muchacha se hubieran acabado. Ya no estaría aquí. ¡George Clemens! No grites, Becky. Mi cabeza. Toma. Bebe esto. De un solo trago. Eso. Lo curará. ¿Qué le has echado? ¿Veneno de serpiente o...? Sabe horroroso, pero una sola cucharada compone el estómago. Pero si tú me has dado una serie de... Oye, pues, sí. Te lo dije. ¿Por qué? Ya lo creo. Es sorprendente. Muchas gracias, Daniel. De nada. ¿Y Sara? Afuera. Probablemente pasaste a su lado. A ver... Sí. Creo que sí. ¿Sabes? Supongo que me podría ir mucho peor. O anda siguiéndome como un cachorro, o está sentada ahí soñando conmigo. ¿Por qué no vas a saludarla? Debe estar preocupada por ti. ¿George? Sara. ¿Cómo se siente usted? Bien. Buenos días. Buenos, Bart. ¿George? Hola, Sara. Buenos días. No recuerdo si le di las gracias apropiadamente anoche, pero se las doy esta mañana. Bueno, yo soy el que debo estarle agradecido. Si usted no interviene, me hubiera matado. Igualmente, gracias. Bueno, no tiene por qué. ¿Cómo está la herida? Se curará. No terminé. Oye, a usted ni se nota que está remendada. Gracias. O... Oí decir que se van a casar. Es lo que dice el pueblo. Pues, les deseo buena suerte. Gracias. ¿Cuándo piensan eso usted y su abuelo? Bueno, la verdad es que él probablemente ya está esperándome para irnos. Debo marcharme. Eso creo. Bien. Fue un placer conocerles. Adiós, Bart. Adiós, Bart. Adiós, George. Adiós, Sara. Buena suerte. ¿Es nervioso? Voy a buscar un poco de leña. Oye, Dan. Oye, ¿por qué no vas a ayudar a Becky? Dadan. Me... me urge hablar contigo. Para ser un hombre con tantas ganas de hablar, no hablas mucho. Pues sí, creo que no. Claro que eso no me importa. Dan... Yo siempre he sido un hombre de palabra. Sí, así es. Y quiero seguir siendolo. Ahora... Ahora... Yo le di mi palabra a Sara de que me casaría con ella. Pero hay una voz que grita dentro de mí y que me dice que no lo haga porque sería una gran equivocación. Tú... tú... tú me conoces, Dan. Soy un hombre que vive al aire libre. Siempre lo he sido. Y quiero seguir siendolo. Y una esposa para mí creo que es antinatural. Y... no, no me gusta. Dan, ¿no se te ocurre alguna buena idea para... para que yo pueda salir de este lío? Josh... Yo he notado... que algunas mujeres a veces... llegan a respetar a un hombre. Casi tanto como si lo amaran. ¿Eh? Las mujeres son muy raras. A veces dejan la cosa más importante del mundo para ellas... si le conviene al hombre. Sara me da la impresión de ser una de ellas. Así que si tú le hablas... le explicas... le dices lo que piensas. Pues no sé, pero tal vez... te dé la respuesta que buscas. Dan, tú no la conoces bien. Simplemente le rompería el corazón si le digo eso. Me ama, me ama. Tal vez sí. Tal vez no. Ya me cansé. Bueno... aquí está bien, siéntate. Ciego sin entender. ¿Por qué vinimos tan lejos solo para hablar? Pues... porque si empiezas a llorar como de costumbre... yo quiero ser el único que te escuche. Mira, Sara... esto que te voy a decir es muy difícil para mí. pero... muchas veces... una mujer... llega a respetar a un hombre casi tanto como si lo amara... y pues entonces... está dispuesta a dejar la cosa que más quiere en el mundo... si le conviene al hombre. Josh... ¿qué trata de decir? Bueno... dije que nos casaríamos... y lo haré si es lo que usted desea... pero que conste que no lo deseo yo. Yo tampoco lo deseo. No, es que yo me casaría... pero si puedes darme una razón por la que me puedas aguantar... francamente... yo te... ¿No acaba de oír lo que dije? ¿Qué? que yo no deseo casarme con usted tampoco. ¿No quieres? No. ¿Por qué? No lo sé. Soy buen partido. ¿Quieres decir que es posible dejar de querer a un hombre... de un momento a otro? Yo jamás supe lo que era el amor. Lo más que he sentido por un hombre... es lo que sentí por usted. Pero eso no es amor. Cabellos de elote le ganas a cualquiera. No comprendo por qué tiene que enfadarse conmigo. No comprendes... ¡Ay! No, bueno, yo no lo amo a usted... y tampoco puedo. Tampoco quiero casarme con usted, Clement. ¿Clement? ¿Es eso lo que está usted deseando? Bueno, sí... pero a ningún hombre le gusta que ofenda su orgullo... de esa manera. Lo siento. Bueno, estamos igual que al comienzo. No puedo venderte... y tampoco puedo dejarte sola. Bueno... yo creo que... eso podría dejar de ser un problema. A ver... a ver... explícame eso. Bart... y su abuelo van hacia el norte. Y yo pensé que tal vez pudieran... llevarme. ¡Ajá! ¡Bart! Ahora entiendo por qué estaba tan nervioso. Estaría encantado de ayudar a la jovencita... pero... no puedo. No tengo ni un centavo. Y ya pensé en eso. Así que me traje a Dan y Becky como testigos. Supongo que no le molestará llevarse a Sara en el viaje, Bart. Usted sabe que no. ¿Cuánto cree que valga? Bueno... ¿Sabe lo que pagué por ella? Cerca de 50 libras. ¿Cree usted que valga tanto? Desde luego que sí. ¿Es usted bueno disparando con el rifle? A ver, dame. Ve aquella ramita... que ya no es ramita, es grande... que sobresale de aquel árbol que está un poco inclinado. El reto. Si disparamos los dos... ¿apostaría usted 50 libras al primero que le dé? Claro que yo no tengo dinero. Pero... así que... si yo pierdo... le daré a usted la única cosa que tengo... y que vale 50 libras. Y sucede que esa es Sara. Bueno, voy a disparar primero, ¿eh? No, un momento. Espere. ¿Qué pasará si yo pierdo? No creo que tenga la menor oportunidad de perder... ¡Jos! Adiós, Bart. Por la forma en que usted dispara, espero que no se encuentre con ningún indio. Hasta luego. Adiós. ¿Jos? Tengo que admitir que supiste solucionar muy bien tu problema. Gracias, Dan. Solo espero que el próximo sea más fácil. Tendré que cazar un par de meses para reponer lo que me costó este. Esto va a quedar muy solo sin ti. Gracias, Becky. Pero no será ni la mitad de solo de lo que yo voy a estar. No te olvides. Es lo que quieres. Supongo que sí. Josh, escucha. ¿Puedo preguntarte algo? Becky. ¿Tienes algún pesar por haber cedido a Sara? Becky, exactamente no lo sé. Hay pocas cosas en la vida a las que un hombre debe ser empujado. Por su propio bien se podría decir. Pero casarme con Sara era una de ellas. Sin embargo... Qué bonita era. Claro que yo no tuve que decidir si hubiera tenido que celebrarse la boda bien. ¿Saben qué? Porque... Yo creo que debo estarle agradecido a la inconstancia de las mujeres. Bueno, algunas mujeres, Becky. No todas, ¿eh? No, no todas. Cuídala bien, Dan. Esto es de fiar. Lo haré. ¿Por qué? Lo haré. Sí, la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!